¿Qué tal amigos? Hoy les presentamos el micro relato matemático el menos querido de Josué Sosa, mi alumno. Tú, el más pequeño, el último, el que desencadena la magia, fuiste el menos querido y el menos esperado, te rechazaron, te hicieron menos, te pusieron como lo menor, eres el más chico, el más corto, el más simple, estás solo, pero eres tan único, ellos no lo ven, pero tú complementas a tus mayores, complementas a tu enemigo y sin ti nada sería igual, por ti esa magia continúa, por ti se puede retroceder en los errores y se puede quitarle a los poderosos y ricos para que al final todo esté balanceado, tú eres la magia, no eres el menor, tu nombre no define tu tamaño, ni tu importancia, eres el antónimo de tu nombre y llegas a restar en los problemas, tú, tú eres el menos.